Drask, si Daré por hecho que el Drask joden No cuenta Bueno Quien tenga miedo a morir que no nazca Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual Siempre le doy al botón que no es Es que es tan grande Y por eso Yo no podría trabajar en nada Que hubiese un botón enorme Que explotase algo Porque lo vería y lo pulsaría ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Ay que susto, creo que se me reinició El disco o algo Porque es que me demente escucho un tono Y como ¿Qué ha pasado? Pau Que hay gente Vale, dejémoslo en que no soy la persona Más inteligente Y lo has hecho público, ¿verdad? Sí Si es que hay que querer Bueno, yo estoy llegando, ¿vale? Vale Tengo nuevas pistolas Tengo nuevas pistolas ¿Eh? Tengo nuevas pistolas Oh, mola Y por ahora hacen más daño Tengo muchas pistolas Como hace ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿dónde estás, lobo? A ver, contigo Ah, vale No metió lo que necesitaba Vamos con esta gente, ya que estamos Sí Vale Mira el de Switch Ahí estaba, el que faltaba Me hace gracia que los juegos de Epic A la hora de matarías, visualmente todos me recuerdan a Forna y todo, no sé por qué Porque todos tienen el mismo motor Al menos los gratis, ¿sabes, no? Pero, ¿hermana? Que me dejen Mira, no sé cómo se quita esto Mira, no sé cómo se quita esto ¿No? No sé cómo se quita esto Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! Hola Yo estoy aprovechando esto Para farmear un poco de nivel No te va, vaya Yo también Desafío completado Disculpe la interrupción Porque concretamente de pistola Porque concretamente de pistola Voy justito de nivel Porque solamente hice La primera caza La que hicimos en plan meme O sea, ¿qué nivel tienes de pistola? Cinco Yo, mira, yo ahí tengo siete Porque yo voy lentita Bien, chico de empezar Tiene la buena qué bullying olé ok vale con la equis en la equis para guardar las pistolas no siento suficiente la piedra que no siento suficiente la piedra esta gente está matando joder es que esta gente está rotisima y si nos vamos a otros sí, sí, vámonos vámonos solos a esto es a lo que me refiero o sea cuando cuando a lo mejor quieres levelear algo tranquilamente pero también quieres que te cueste un poco estar con peña que literalmente de tres golpes le hunde en el pecho pero he conseguido lo que necesitaba para cambiarme ya de armadura yo eso no yo quiero mirar a ver sí, vámonos alí alí yo tenía la de diez, no? sí ¿y tú cuál tienes ahora? eh... ¿cómo? no, no, tenía la de cinco creo ¿tú cuál estás intentando conseguir? yo es que me las estoy haciendo todas en orden ah esto mentalidad eh, monster hunter ahora mismo estoy haciendo la del búho ¿y cuál es esta? ¿y cuál es esta? la primera de diez mmm o vamos por eso eh... vale la he podido completar ¿sabes lo más gracioso de todo esto? ¿qué? que yo también he podido hacer la de una vale ah... me he quedado con la del cerdo el quickshot eh... la del cerdo o sea, la del quickshot vale, yo voy a crear primero el casco me falta la pachera, no llego no llego si, yo también voy a... voy a ponerme la armadura esa espera, espera, aquí prefirme esto avíceme tengo una misión por aquí tengo una misión por aquí vale vale ya estoy vale ya estoy vale voy a mirar una cosa un segundito vale, han contestado por el staff chat ¿quién? ah, ah, vale no te había entendido me han pedido el nick vale te lo sabes, ¿no? ¿eh? te lo sabes, ¿no? sí sí todo en minúsculas eh... sí vale por eso me gusta ¿sabes? por eso escribí yo en el staff chat no sé no sé, seguramente ¿te han respondido? no sí 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 Gracias. Ok. Interesante. A ver si. Vale. Vale. ¿Cuál estaba haciendo? La del quickshot. Vale. 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 Esperarla Ratete Puto sueño, tío ¿Eh? Bueno Se le ha caído, creo Envolverá Espero Ah, hola ¿Qué ha pasado? No, 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 no Ah Eh, que no puedo O malo, no puedo Por lo que pasa Ah, vale No problema Ah, eh, no No ¡Gracias! 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 ¡Voy a hacer unas cosas y luego vuelo! Va, no te preocupes ¡Suscríbete! ¡Hala! También sería momento de probar cosas nuevas Por ejemplo ¡Suscríbete al canal! 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 Estel O cualquiera de los que De los que estén por aquí ¿Hay alguna clase que sea Full movilidad? En plan esquives y tal Porque es Es que es a lo que estoy acostumbrado yo Para este tipo de juegos Y se me hace muy extraño No poder hacerlo O sea Yo soy Típico que juega Con Con las dagas Hostia Pero no Pero no se O sea Yo di por hecho De que los puños Iban un poco Por ahí ¿Sabes? Pero a la A la mínima que te Guapo Voy a probarlas En plan Nos vamos a ir a Au Vamos a ir Al Mundo Uno Y las probamos Mierda Vamos a ir